En medio de un asalto fue asesinado este miércoles un hombre de 35 años en el corregimiento de los Venados en jurisdicción de Valladupar. Jorge Luis Fernández Rodríguez se movilizaba en una motocicleta vía la vereda Guaymaral cuando fue abordado por dos sujetos que transitaban en un vehículo similar. Aparentemente hubo un forcejeo que terminó con el ataque de los dos delincuentes a Fernández Rodríguez, quien recibió varios impactos de arma de fuego en distintas partes de su cuerpo. Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron hacia la trocha La Verdecita y a esta hora son buscados por efectivos de policía judicial. Autoridades policiales informaron que este hombre de 35 años no había recibido ningún tipo de amenazas y que hacía pocos días se encontraba en el municipio del Paso Cesar. Jorge Luis Fernández Rodríguez era padre de cuatro hijos y era natural del municipio de Codasi. El cuerpo técnico de investigación CTI estuvo a cargo de la inspección a cadáver, el cual fue trasladado a medicina legal para la necoropsia respectiva.